Lo que Dios quiera que usted haga, pues hágalo de la mejor manera que sepa hacerlo. No importa lo pequeño, no importa cuán pequeño sea, usted debe hacerlo. Usted dice, bueno, el problema es que cada uno de nosotros quiere hacer el siguiente trabajo. Todos queremos pegar el balón, como decimos. Como este reloj aquí. Ahora, cada pequeño movimiento allí adentro tiene su lugar. Ahora, todas las piezas no pueden ser las manecillas. Ahora, yo solo miro las manecillas para ver qué hora es. Pero si una de esas pequeñas ruedas allí adentro se sale del lugar, no dará bien la hora. That's the way it is with people. We've all, the body of Christ has got to be in their position in harmony. Think. And then we can look around and see what time of day it is. Think. Then the world's looking to see what it is. See, but they're watching you. And if you're just a little hairspray, mainspray, or whatever you are, you do the very best job you can at that. Entonces, el mundo estará mirando para ver lo que es. Ven, ven. Pero ellos lo están mirando a usted. Y así, usted solo sea un pequeño resorte. Un resorte principal. O lo que sea. Haga usted lo mejor que pueda en eso.